Y ahora si, esto sigue escalar Y si te gusta, te doy mi amor Desde que te conocí, no he dejado de pensar en ti En tu manera sensual, sensual, y tu forma de bailar Desde que te conocí, mi amor, solo quiero que estés junto a mi Y que lo muevas sensual, sensual, siento que voy a explotar Y yo te juro que te doy, mi amor, te doy, mi amor, te doy Muévete de a poquito, bien despacito, voy a perder el control Y yo te juro que te doy, mi amor, te doy, mi amor, te doy Pídeme lo que quieras y cuando quieras, te daré mi corazón Yo te juro que te doy, mi amor, te doy, mi amor, te doy De la cruz, récord, incomparable, papá Te gusta Desde que te conocí, no he dejado de pensar en ti En tu manera sensual, sensual, y en tu forma de bailar Desde que te conocí, mi amor, solo quiero que estés junto a mi Y que lo muevas sensual, sensual, siento que voy a explotar Y yo te juro que te doy, mi amor, te doy, mi amor, te doy Muévete de a poquito, bien despacito, voy a perder el control Y yo te juro que te doy, mi amor, te doy, mi amor, te doy Pídeme lo que quieras y cuando quieras, te daré mi corazón Y yo te juro que te doy, mi amor, te doy, mi amor, te doy Y yo te juro que te doy, mi amor, te doy, mi amor, te doy Muévete de a poquito, bien despacito, voy a perder el control Y yo te juro que te doy, mi amor, te doy, mi amor, te doy Pídeme lo que quieras y cuando quieras, te daré mi corazón Y yo te juro que te doy, mi amor, te doy, mi amor, te doy, mi amor, te doy